Bien, iniciaremos. ¿Qué dice aquí? El ejercicio 5, está en los exámenes de mesa igual, estas preguntas, dice determinar la ecuación diferencial de la solución del problema, dice 9, encontrar y de x mayor a 0, significa que está en el primer cuadrante, con y, con condiciones iniciales, ¿no? y de 0 igual a 0, y de 1 igual a 0, de manera que la longitud de la gráfica de y sea 2. A ver, voy a graficar por esta parte. Cuando dice y de 0 igual a 0, significa que comienza en el origen, y cuando dice y de 1, el 1 es el valor de x, ¿no ve? Entonces, más o menos por aquí daremos el 1, también es 0, significa que mi curva es más o menos así, ¿no ve? Yo puedo dar cualquier curva, pero que termine aquí, bueno, que comience en el origen y termine en el 0, 1, o mejor dicho, en 1, 0, ¿no ve? Entonces, daría más o menos así, ya una curva de eso. Dice que esta longitud, la longitud de esta curva, vale 2. Aquí dice, ¿no ve? De manera que la longitud de la gráfica de y sea 2. ¿Cómo se halla la longitud de esto? Se halla con integrales, ¿no ve? Seguramente en cálculo 1 han visto la longitud de una curva se halla así. Desde donde empieza hasta donde termina, en este caso empieza en 0, termina en 1. Y es, y se halla 1 más y' elevado al cuadrado por dx. ¿Cuánto vale esta longitud, dice? Vale 2, ¿no ve? Es igual a 2. Y el volumen limitada por la superficie de revolución generada por y, rotando respecto al eje x, sea máximo. A ver, si yo hago girar esto respecto al eje x, hago girar. Obviamente aquí abajo se va a calcar también, ¿no? No sé si estoy graficando tal como está. Muy bien, más o menos es así, ¿no? Entonces esto cuando gira, obviamente genera una, un volumen de revolución, ¿no ve? Si hacemos girar algo sobre un, sobre una cuerda tesada, estoy seguro que va a generar un volumen, ¿no ve? Y aquí clarito dice, el volumen limitada por la superficie de revolución, o sea, esto va a empezar a girar, va a generar un volumen, ¿no ve? De y de x, recuerden que esto es y, ¿no ve? Esto es y de x. Rotando respecto al eje x, sea máximo, ¿no ve? Sea máximo. ¿Qué significa? A ver, ¿cómo se halla el volumen de revolución? Por fórmulas, en cálculo 1, se lo halla el volumen de revolución. Pi por la integral desde donde comienza, en este caso de 0 a 1. Y menos el eje de rotación. El eje de rotación es el eje x. Algunos se acuerdan tal vez, pero su ecuación de esto es 0, ¿no ve? Si fuera en otro eje, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, esto es y igual a 0, menos ese valor 0, ¿ya? Si fuera en otro lado, hay que tener cuidado, ¿ya? Digamos, rote por otro eje, me dice, digamos, esta ecuación, digamos, y igual a 5, digamos. Ah, aquí tienen que poner ese 5 y elevar al cuadrado, ¿ya? En este caso, pondré... Bueno, lo hice recorrer mucho. Y menos 0 y elevado al cuadrado. ¿Por qué mi eje de rotación, su ecuación es y igual a 0, ¿no ve? Diferencial de x. Muy bien. Esto tiene que ser máximo, ¿no ve? Esto tiene que ser máximo. Tiene que maximizar esta función. Sujeta esta restricción. Aquí tengo restricción. Muy bien. Estamos construyendo, ¿no? A ver. Vamos a mejorar nuestra función. Bueno, función objetiva. Este pin no ha que ver, ¿no? Esto es una constante. No vamos a manejarlo. Está dentro, vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, función a maximizar, o función objetiva, es la integral de 0 a 1. Sería y cuadrado nada más. Igual a, o mejor dicho, tiene que ser máximo. Como indica aquí. Restricción. Esta restricción es la longitud que hemos hallado. Como es igual a 2, entonces vamos a tomar la igualdad. Llevamos a un solo lado. Les dije, ¿no? Tiene que estar igualado a 0 nuestra restricción. Aquí en la teoría está clarito. ¿Ya? En esta parte, ¿no? Les había mencionado que la función de restricción, si es igual a n, vamos a llevarlo a un solo lado. Y vamos a aplicar esta, esta formulita. ¿Ya? Vamos a dividir, mirad, b sobre los límites, ¿no? Los límites están aquí, mirad, b menos a. Superior menos inferior. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Ya? En nuestro ejercicio lo mismo. A ver, llevo a un solo lado. De 0 a 1 es, ¿no? Aquí lo puse todo así. ¿Ya? Ahora este 2 lo vamos a introducir adentro. Introduzcamos este 2 adentro. y' al cuadrado. Adentro vamos a introducir el 2. A ver, si hacemos esa operación, recuerden que es superior menos inferior, sería 1 menos 0. Ahí está. De x igual a 0. Seguimos. Estamos mejorando algo para abarrar nuestra restricción. Ese 1, 2 menos, 1 menos 0, eso es 2 nada más. Entonces, copiamos nada más. Ahí está. Igual a 0. Muy bien. Comparando con nuestra teoría, nuestra función objetiva sería f. A ver, voy a volver a la teoría. A ver, recuerden. La función objetiva es f. ¿Ya ves? Esto que está adentro. Y la función restricción es lo que está aquí. ¿Ya ves? Esa es la función restricción que se pone aquí. Muy bien. Trabajemos así. Vamos a construir la función de Lagrange. ¿Cómo se construye? F es lo que está dentro. Y lo que está dentro de la restricción es lo que tengo que multiplicar por menos lambda. Todo eso que está dentro de la restricción. ¿Ya ves? Entonces, vayamos a nuestro ejercicio y lo mismo, similar. Vamos a construir la función de Lagrange. Y sería L dependiente de qué variables. Va a depender de Y. Y prima y lambda. Bueno, esta función se toma en cuenta. Como es Y cuadrado, tomamos así. Menos lambda veces la función de restricción. Esto está dentro y está igualado a 0. Entonces, sería multiplicado por 1 más Y prima menos 2. Igual a nada, ¿no? Ahí nomás. Estoy equivocando. Ahí nomás. Aquí tenemos la función de Lagrange. Un poquito vamos a volver nuevamente a nuestra teoría. Volviendo a nuestra teoría. Después de tener la función de Lagrange, aquí está, debemos aplicar uno de estos casos. Si la función de Lagrange depende de X y la derivada de Y prima y lambda, o solo depende de la derivada de Y prima lambda, se aplica esto. Se deriva respecto a Y prima y se iguala una constante. Pero si es que depende de Y prima y lambda, entonces se aplica esta otra y se iguala una constante. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? A ver, copiaré estos casos. Voy a recortar y me van a decir cuáles en realidad. Un momento, un momento. Bueno, disculpa. Iremos a nuestro ejercicio. Aquí tengo lo que estuvimos viendo. Vamos a achicarlo en esta esquinita. Un poquito más pequeño de paso. A ver, chicos. Díganme qué caso es. ¿Algún valiente? ¿Qué caso es? Ay, no. Lo volví. Amarillo. A ver, voy a recuperar el color ya. Ahí está. ¿Algún valiente que me diga qué caso es? Esto que hemos construido. ¿Caso 2? Caso 2, ¿no? Es el caso 2. ¿Por qué? Depende de Y prima y la... Entonces, aplicamos ese caso. ¿Ya? El caso 2 dice que... Bueno, primero derivaré. Porque voy a necesitar esa derivada. Derivo esta función. ¿Cuál sería la derivada de L respecto a Y prima? La derivada de L respecto a Y prima de esto es cero. Eso es constante. Estamos derivando respecto a Y prima. Aquí tenemos la variable Y prima. Cero menos lambda. Y la derivada de aquí va a ser uno sobre toda la raíz. Por la derivada de lo que está dentro sería 2Y prima. Ah, dos veces, ¿no? Bueno, disculpa. La derivada de una raíz es uno sobre dos veces toda la raíz. Y la derivada de esto va a ser cero. No sé si ponerlo aquí. Cero o se sobreentiende ya la derivada de una constancia. Cero, ¿no? Y esta sería la derivada. A ver. Si mejoramos un poquito, este 2 se va a simplificar con este. Entonces quedaría menos lambda por Y prima dividido entre la raíz. Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a reemplazarlo aquí, ¿ya? Como indica. Reemplacemos aquí. L menos Y prima. L es todo esto. Copiamos nada más. A ver. L es Y cuadrado menos lambda por la raíz. Menos 2. Menos Y prima multiplicado por la derivada. La derivada es menos lambda Y prima dividido entre la raíz. Igual a una constante. Continuemos. Aquí hay que hacer operaciones algebraicas. Ya. Multiplicar como un denominador, todo. Ahora hagamos eso. Está sonando mucho mi WhatsApp. Lo voy a apagar. Ahora sí. A ver. Hagamos las operaciones algebraicas necesarias. Y cuadrado menos lambda. Multiplicaré a la raíz este lambda. Uno más Y prima al cuadrado. Menos por menos más sería más 2 lambda. Menos por menos más también. Y lambda Y prima al cuadrado. Porque este se va a multiplicar con este. Dividido entre la raíz. Igual a una constante. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Este 2 lambda lo voy a llevar a sumar con este. Son dos constantes que se van a sumar. Entonces ahí podemos poner nuevamente C. ¿No vean? A ver. Hagamos lo siguiente. Aquí es menos lambda. Y aquí va a aparecer así, ¿no? Menos 2 lambda. Esto es otra constante. Vamos a poner un C nuevamente. ¿Ya? Lo que hay que hacer es lo siguiente en este lado. Como un denominador. Sería 1 más Y prima al cuadrado. Y multiplico. A este se va a multiplicar. Sería Y cuadrado por la raíz. Luego, a este también se va a multiplicar. Pero la raíz se va a ir. Sería menos lambda por 1 más Y prima nada más. Por eso, ¿no? Y lambda por Y prima al cuadrado. Igual a una constante como habíamos mencionado ya. A esto lo vamos a llamar otra constante. Muy bien. Muy bien. Y cuadrado por la raíz. Multiplicamos este lambda. Sería menos lambda. Menos lambda por Y prima al cuadrado. Más lambda por Y prima al cuadrado. Este que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar a este lado. Sería C por la raíz. Muy bien. Aquí se ve bien claro que estos dos se van a anular. Y tendría Y cuadrado por la raíz. Igual a este menos lambda que me está sobrando. Lo voy a pasar al otro lado. Sería C por 1 más Y prima. Más lambda. Al otro lado positivo, ¿no? Este lambda. Ahora pasamos a dividir esta raíz. Si paso a dividir. Paso a dividir. A esto lo divido. Solo va a quedar C. ¿Estamos de acuerdo? A esto lo divido. Sería lambda sobre la raíz. Estoy seguro que esto está en las respuestas, chicos. Ahí nomás se queda este tipo de ejercicio. ¿Ya? Solo vamos a aplicar Euler Lagrange. Y esto está en las respuestas. No sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no está ya mi WhatsApp prendido, ¿no? Aquí tienen. Esta sería la respuesta. A ver, me voy a fijar siempre en las imágenes. No sé si les he mandado las posibles respuestas. Están las imágenes. A las imágenes les pasé, ¿no? La última vez. Ahí está este ejercicio. No sé si están las posibles respuestas, pero. No les había mandado, ¿no? Las posibles respuestas. Si encuentro, les mando. ¿Alguna duda de este ejercicio? No sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles respuestas, pero no sé si les he mandado las posibles resp Bien, aquí estoy viendo, pero no está esta posibilidad, no está de este ejercicio. No sé, en otro lado. No está de este ejercicio. Ahora en las otras imágenes buscaré. Aquí está. Bueno, aquí se los voy a marcar. En esa imagen pueden fijarse, la respuesta está, ¿no? Lo que hemos sacado. Ahí está. Muy bien, continuaremos. No sé si les gustaría hacer un ejercicio más o pasar a otro capítulo. Ustedes me dicen, se ha entendido esta parte. O sea, aquí es construir, chicos. ¿No vean? Otro ejercicio más haré para que se entienda. Quiero una imagen más clarita. Ahora entraré desde aquí. Vamos a avanzar. Gracias. 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 Está en este, en esta imagen, ¿están bien? No sé en el que les he pasado, está clarito, ¿no? Cuando voy a copiar y pegar se va a hacer muy pequeño. Este es el que acabamos de resolver. Este no sé si se va a ver bien. No se va a ver bien. Aquí se ve. Aquí se ve, parece, ¿no? Aquí se ve. Claro. Gracias. Gracias. Este es el mismo que hemos resuelto, ¿no? Tal que la superficie de revolución generada. Esto es otro. El volumen sí es el mismo. A ver, a ver. Bueno, no hay más clarito. Vamos a tener que resolver uno que está un poco borroso. A ver esto. Este está bien, ¿no? De aquí voy a cortarlo ya, chicos. A ver, este ejercicio vamos a hacer. Se lee, ¿no? Es resolveremos. Pongamos solución. Está en malo posición. A ver, leamos. Leamos, chicos. Dice determinar la ecuación diferencial de la solución del problema. Primero, encontrar y de x mayor a 0, con y de 0 igual a 0, y de 1 igual a 0. De manera que el área de la superficie de revolución, ahora nos habla del área. El área de la superficie de la superficie de revolución, lo vamos a construir. No hay una fórmula en los libros, no sé si es que van a encontrar en los libros para el área de la superficie de revolución, pero lo vamos a construir. De manera que el área de la superficie de revolución generada por y, rotando respecto al eje x, valga 4 pi. Y el volumen limitado por la superficie de revolución generado por y, rotando respecto al eje x, sea máximo. El volumen ya lo tenemos. Hace rato también hemos estudiado. ¿No ven? Bien, el volumen ya sabemos es, como en este caso es nuevamente de 0 a 1 en x. Entonces va a ser lo mismo que hace rato. ¿Ya? Esto sea máximo. ¿No ven? Hay que maximizar. Bien, de manera gráfica, lo que estamos hablando es de esto, ¿no? Está este 0 a 1. Pongamos por aquí este 1. Nuevamente pongamos la función. Una función, ¿no? Tan... Con tantos curvos, porque tienen que ser rota. Este es g. Y es de x, ¿no? Ahora hagamos girar respecto al eje x. Si hacemos girar aquí abajo, vamos a calcar lo mismo. Más o menos así. No me está saliendo bien. Más o menos será así, ¿no? Aunque no es lo mismo que el de arriba. Ahora sí. Más o menos así. Ahora no está hablando de esta área, chicos. Ya, el volumen es lo de adentro. Digamos, cuando genera... Cuando está girando respecto al eje x. Hay un volumen dentro, ¿no ves? Se genera un volumen. Ya. Ahora, lo que nos habla es del área. El área es lo que cubre por fuera. ¿No ves? Digamos, tienen... Supongamos que esto sea... Más o menos tipo una pera, digamos. ¿No ves? Obviamente la pera tiene cobertura por fuera. Y por dentro tiene un volumen. ¿No ves? Entonces, lo mismo, chicos. Ya. Lo mismo. Si hablaría de un huevo, la cáscara sería la superficie. ¿No ves? Su cáscara. Y lo que está dentro es lo que contiene. Eso es el volumen. ¿Ya? Muy bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a estudiar para el área o el volumen de revolución. O mejor dicho, el área de revolución. En esta partecita. Lo voy a cortar. ¿Ya? Vamos a estudiarlo paso a paso esta parte. No me acuerdo si hay fórmulas o no. Si es que hay fórmulas. ¿Habrá en algún libro? A ver. Voy a hacer un pequeño corte por aquí. ¿Ya? Esto va a parecer... Cuando haga un pequeño corte en una parte bien pequeña. Esto va a parecer una recta. ¿Se dan cuenta? Si hago bien pequeñito, esto va a parecer una recta. A ver. Si saco esa parte y estoy analizando en un punto X, Y. En un punto X, Y. Si sacamos esa parte, tendríamos así. No me está saliendo bien. Más o menos así. Su radio... Si estoy hablando en un punto X, Y. Este sería el radio. O sea, lo que es Y. ¿No ve? Este sería el radio. Radio igual a Y. Esta área quiero. ¿No ve? Esta área quiero. Esa parte sí. El área que lo cubre. El área de esa parte... Voy a ponerlo A1. Es igual a 2pi por R y su altura. Altura. Tito es la altura. ¿No ve? Esa es la altura. Podemos poner una longitud. Porque es la longitud que le cubre. ¿Ya? Es la longitud que le va a cubrir. L sub 1, pongamos. Bueno, L nada más. Entonces, reemplaza. Recuerden que el radio es Y. Y H es L. Pero este L, cuando sea grande. Hace rato también hemos puesto. En la longitud, esa longitud se lo halla. Si esto se agranda, esto se convierte así. En una curva, ¿no ve? En una curva, mira. Esto ya no va a ser recto. Si yo quiero cubrir todo, esto va a empezar a variar. Y recuerden que hace rato, para la longitud, su variación hemos puesto así. ¿No ve? 1 más Y' elevado al cuadrado. Entonces, esta longitud es igual a eso. Muy bien. Si yo quiero cubrir toda esta área. ¿No ve? Toda esta área. Estoy seguro que se halla con integrales. ¿Ya? Entonces, el área va a ser con integrales. Tengo que integrar esto que acabo de estudiar. ¿Sería la integral? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿De 0 a 1? ¿No? Lo cubro con todo eso. Tengo que integrar esa función que he construido. Respecto a X. Aquí tengo el área de revolución. El área de revolución había sido la integral desde el límite inferior hasta el superior. De esta funcióncita que hemos construido. ¿No ve? ¿Cuánto vale dice eso? A ver, aquí leamos. Ya le damos. Dice determinar la ecuación diferencial de la solución del problema. Encontrar Y de X en el primer cuadrante. Eso significa primer cuadrante. ¿Ya? Con Y de 0 igual a 0. Significa que comience en el origen. Y de 1, 0. O sea, por aquí. ¿No ve? 1, 0. De manera que el área de la superficie de revolución generada por Y, rotando respecto al eje X, hemos hecho rotar, valga 4pi. O sea, esto vale 4pi. Muy bien, ya tenemos. Esta es la función de restricción. Esta es la función objetiva. ¿No ve? La restricción siempre hay que manipular. Recuerden que tiene que estar igualado a 0. Como la función área es nuestra restricción, entonces lo igualamos a 0. Este 2pi es constante. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Bien, esta igualdad vamos a tomar, ¿ya? Esa igualdad. Ese lado. Si tomo esa igualdad. Hay que hacer algo con este 2pi porque nos va a incomodar. 2pi es una constante. Lo voy a sacar. Y me queda... Y por la raíz. Diferencial de X. Este 4pi podemos llevarlo al otro lado. Sería 4pi. Y estaría igual a 0. ¿No? Ahora, este... De aquí, 2pi podemos factorizar. Tendría 2pi. Todo esto multiplicado por la integral. Así está bien, ¿no? Lo factorizo 2pi de los dos. Mira, 2pi. Esto se puede escribir como 2 por 2pi. Este 2pi pasamos a dividirlo al otro lado. A este lado, al 0. Se anula, ¿no? Y nos quedaría la integral de 0 a 1. 1 más y' elevado al cuadrado. Menos 2 igual a 0. Bien. Seguiremos. Este 2 también tenemos que introducir dentro de la integral. Y eso es sencillo. Hace rato ya les enseñé. Aquí pueden poner 1 menos 0. Es límite superior menos límite inferior. Diferencial de x igual a 0. Bien. Reconozcamos. Función objetiva es la que hemos construido la función de volumen. Esto era directamente de 0 a 1. y' cuadrado por dx máximo. Esa es la función objetiva que tenemos arriba, ¿no? Esto. Lo que nos pedía. Aquí clarito decía volumen limitada por la superficie de revolución generada por y' rotando respecto al eje x sea máximo. ¿No ve? Bien. Función a restricción. La función de restricción es la que hemos construido. y está dado por y' por y' al cuadrado menos 2. Diferencial de x igual a 0. Esto es menos 2 nada más. Si es que hacen las operaciones necesarias. Función de Lagrange. Construimos la función de Lagrange. Eso es L. Las variables. No, no hay x, ¿no? Hay la variable y en los dos. También hay y' y la onda aparece por la restricción. Se copia esto. y' cuadrado menos la onda veces la restricción. La restricción es y. Por 1 más y' menos 2. No, no hay igualdad. Bien. Aquí tenemos ya la función de Lagrange. Aquí lo que hay que aplicar es lo mismo que hace rato hemos aplicado. Uno de estos casos. ¿No ve? Es el caso 2. Si no me equivoco es el mismo que hace rato. Tiene las mismas variables. Si es el caso 2. Entonces lo que hay que hacer es primero derivarlo. Porque eso es lo que se necesita. La derivada de L respecto a y'. Nuevamente esto va a ser 0. Porque no es y'. Y', ¿no ve? 0 y' en y'. Lambda es constante. Este y también es constante. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. Ahí está nuestra variable, ¿no? Por eso estamos derivando la raíz. Por la derivada de lo que está dentro respecto a y'. Sería 2y''. Su derivada. De esto es 0 y de esto es 2y'. Y del 2 es 0. No sé si es necesario poner o se sobreentiende. Haciendo operaciones algebraicas. Este 2 con este 2 se va a ir. Y nos quedaría menos. Lambda y por y'. Dividido entre la raíz. Muy bien. Vamos a reemplazar en la fórmula que hace rato estuvimos viendo. Aquí. En esto. Dice copie L. La función L. Menos y' por la derivada. Igual a una constante. Copiamos la función L. A ver, copiamos la función L. L es todo esto. Y cuadrado menos lambda por y raíz de 1 más y'. Menos 2. Menos y' por la derivada. La derivada es menos lambda y por y'. Dividido entre la raíz cuadrada. Igual a una constante. Hacemos las operaciones algebraicas necesarias. Este lambda podemos multiplicarlo a cada uno. Sería menos lambda y por la raíz. Aquí menos por menos más. Sería más 2 lambda. Y aquí lo mismo menos por menos más. Y sería lambda y por y' al cuadrado. Porque este con este se hace cuadrado. Sobre la raíz. Y la raíz. Igual a una constante. Nuevamente la estrategia está aquí. Llevarlo esto al otro lado. Luego hallar común denominador. A ver. Hacemos esa acción. Común denominador sería raíz de 1 más y' elevado al cuadrado. A este se va a multiplicar. Sería y cuadrado por la raíz. Mientras que si multiplico a este la raíz se va a ir. Quedaría menos lambda y por 1 más y'. Este 2 lo vamos a pasar al otro lado. No hay necesidad. Y el resto es de esa manera. Y aquí va a quedar c menos 2 lambda. Seguimos haciendo operaciones algebraicas. Este lambda por y' vamos a multiplicar a cada uno. A este nuevamente lo vamos a poner una constante c. Y este va a pasar a multiplicar con esa constante. Y quedaría entonces esta característica. Aquí se ve bien claro que se va a anular. Y nos queda y cuadrado por la raíz. Y esto lo vamos a pasar al otro lado. C por la raíz de 1 más y'. Eso ya está en el lado derecho. Mientras que esto va a ir también como lambda por y. Con signo positivo. Ahora bien. Vamos a dividirlo. Entre esta raíz. Nos quedaría y cuadrado. Y cuadrado. C sobre 1 más y' elevado al cuadrado. Sobre toda la raíz. Y aquí lambda y sobre toda la raíz. Porque esa raíz que está ahí multiplicando a y cuadrado va a venir a dividir a los dos. ¿Se ve? Este va a dividir a los dos. Aquí es obvio que se va a simplificar. Y vamos a tener... Este también está entre las respuestas, ¿no? A ver, busquenlo donde les he mandado una cantidad de imágenes. Este está entre las respuestas. Sí, bueno. ¿Alguna duda? Muy bien. Un ejercicio me faltó. Hay otro ejercicio más. Van a revisar bien. Trata de la longitud. Y el... Y la función a maximizar es justamente esta superficie de revolución que hemos construido. O sea, esto hay que maximizar esta funcióncita. ¿Ya? Esto que hemos construido, eso hay que maximizar sujeta a la restricción de hace rato que hicimos, el primer ejercicio de longitud. ¿Ya? Falta eso. A ver, van a intentar. Yo creo que está entre las... Bueno, las imágenes múltiples que les pasé. Pero este ejercicio, chicos, se repitió en el examen segunda opción. Si revisan el examen segunda opción del anterior semestre, está este ejercicio. ¿Ya? Revísenlo y... Si tienen alguna duda, me pregunten nada más. ¿Alguna duda antes de que pase a otro tema, chicos? Muy bien. Vamos a continuar con otro capítulo. Sería nuestro capítulo 5, si no me equivoco. A ver, me fijaré. Sí, capítulo 5. Vamos a avanzar el cálculo variacional. O mejor dicho, ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Bien. Solo vamos a estudiar una partecita. Lo que es la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, pongamos aquí ecuaciones diferenciales con regla de la cadena. Atiendan esta parte. Seguramente, en cálculo 2, ¿no ve? Han puesto... Se han hecho un arbolito. Muchos docentes enseñan con arbolitos. Ponen así, ¿no? ¿De qué variables depende este u? Este depende de x y en, ¿no ve? ¿De qué variable depende de este x? Depende de t. Este y también depende de t. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Digamos, quiero derivar u respecto a t. Entonces, hago lo siguiente. Derivo... Como se divide en dos partes, entonces derivo parcialmente a u respecto a x. Y tengo que terminar en la variable donde estoy comenzando, ¿no? Donde quiero indicar. Entonces, derivo a x respecto a t. Más... Luego hay otra llama más. Se suma a la otra llama. La otra llama es y, ¿no ve? Entonces, derivo a u respecto a y. Y derivo a y respecto a la variable t. Muy bien. Esto es lo que se hace en cálculo 2. Nuestros ejercicios presentan esta característica. ¿Ya? A ver. ¿Hasta dónde hemos estudiado? ¿Esto qué le hemos llamado a nosotros? ¿Algún valiente que se da cuenta? Esto igual. ¿Qué le hemos llamado? ¿Algún valiente que se ha dado cuenta? X punto y punto. Perfecto. X punto y punto. A esto le hemos llamado a x punto, a esto y punto, ¿no ve? Eso es lo que hemos estudiado en sistemas diferenciales. ¿Se acuerdan? En sistemas diferenciales hemos puesto así, ¿no? La derivada de x respecto a t es igual a y punto. Entonces, lo que podemos llevar es a esa característica que tenemos. ¿Ya? Lo voy a llevar delante. Voy a poner así. Estoy llevando delante de esto, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nuestros ejercicios van a presentar esta característica. Nuestros ejercicios van a presentar esta característica. A una función f dependiente de u y t. Si no es dependiente de u y t, se puede convertir fácilmente. ¿Ya? Y condición inicial, como lo hemos llamado hasta ahora, pero se llama condición de borde. Otra función g dependiente de x sub cero y e sub cero. Vamos a reemplazarlo, esos variables, o estos, en lugar de que es cuando aparezca x cero. Aquí significa que t vale cero. Este es el valor de cero. ¿Ya? Este es el valor de cero y este es el valor de cero. O bueno, el valor de t, ¿no? Un momento. Un momento. Lo mismo. ¿Ya? T vale cero. Eso indica. Si yo tendría una función así, a partir de esta condición, tal vez se necesite directamente con t cero. ¿Ya? Así tal podemos transformar esta condición de borde. La voy a transformar siempre. La condición de borde puedo transformar directamente así. Con los ejercicios ya vamos a ver el porqué de esto. ¿Ya? Muy bien. Es lo mismo. ¿Qué más? La forma de resolverse, seguramente se pregunta cómo se resuelve, ¿no? ¿Eh? Primer paso. Se agarra el sistema diferencial. Se resuelve este sistema diferencial. Seguramente van a tener como un sistema diferencial que ya conocen. Puede ser lineal o tal vez no. Pero recuerden que siempre se puede resolver, ¿no? Entonces, si es lineal, va a ser así, ¿no? Eso ya conocen, ¿no? Y sus condiciones iniciales. Aquí abajo van a poner x de cero igual a algo. Aquí van a tener ese valor. Y de cero igual a algo también. Lo mismo el segundo componente de la función u es y de cero. Y resuelve este sistema diferencial. ¿Ya? Entonces, primero se resuelve esto. Tomando de allí los coeficientes. ¿Qué más? Segundo, se resuelve la ecuación diferencial. ¿Ya? Segundo paso, se resuelve la ecuación diferencial. Recuerden que esto es la derivada de u respecto a t. Si ustedes comparan con lo que hemos puesto aquí, mira, es el mismo y se llama derivada de u respecto a t. Por eso lo estoy poniendo en lugar de todo esto, derivada de u respecto a t. Y es igual a una función dependiente de u de t. Y aquí es lo que les decía que vamos a necesitar eso. ¿Ya? Esto justamente es lo que hemos transformado. u de cero igual a g de x sub cero y es sub cero. Esta ecuación diferencial es de primer orden. Recuerden, de primer orden puede ser homogénea, separable, lineal, Bernoulli, todo eso. ¿No ven? Esta ecuación diferencial va a ser de primer orden. ¿Ya? ¿Ya? Esto es ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué más? El último paso es recuperar las variables. Cuando yo resuelva esta ecuación diferencial, estoy seguro que va a ser dependiente de u y de t. Obviamente voy a hallar solución de u, pero va a ser dependiente de t. Aquí va a haber una función. ¿No ves? Dependiente de t. ¿Y dónde está x y e? Entonces yo tengo que introducir de alguna forma, convertirlo en x y e. Esta es mi función que está aquí. Y anular la variable t. Tachar esta variable. ¿Ya? Entonces el tercer paso es, eso es lo que se hace. ¿Ya? Tercer paso. Se halla esta función y lo que se transforma es que esto va a depender de t. Una función dependiente de t. ¿No ves? Bueno. Pongamos nada más cintos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es transformar esta función a una función dependiente de x y e. Y anular esta variable t. Eso es lo que vamos a hacer en el tercer paso. Y esta va a ser nuestra solución general. ¿Ya? Esto cuando ya transformemos dependiente de x y e. Es la solución general. test쳐. Bien. Hagamos ejercicios. Voy a ir a los PDFs, si no me equivoco ahí en los PDFs que tenemos. En el segundo parcial de esto. A ver, este ejercicio. Comenzaremos con este ejercicio. No creo que sea complicado. Lo seré. Ahí tienen las respuestas. ¿Está más? Resolverámos. Pues... Lean, chicos. ¿Qué dice? Dice, hallar la solución mediante el método de las características. Dice, ¿no es verdad? Este es el método de las características, chicos. No se los he puesto, ¿no? ¿Cómo indica aquí? Luego verificar que la solución encontrada sea correcta. A ver, estudiemos. Pongamos solución. Esto de verificar, chicos, les voy a indicar cómo se hace, ¿ya? Atienden. Comparen con lo que hemos trabajado. Tengo que obtener X punto, Y punto. Ese es el primer paso. ¿No vean? Aquí está. ¿Quién me dice cuánto es X punto? ¿A qué es igual? Y aquí es igual Y punto. ¿Algún valiente que se ha dado cuenta? ¿Nadie? Vean, chicos. Recuerden que X punto está aquí adelante. Y Y punto está aquí adelante. ¿No vean? ¿A qué había sido igual? A ver, ¿qué es X punto? Se sobreentiende que aquí hay un 1, ¿no vean? Ahí está. 1. Se sobreentiende. Bueno, esto es Y. Y punto. Sería 2X más 1. Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a resolver. Condiciones iniciales. Hemos dicho que va a tener condiciones iniciales. ¿Cuáles son? A partir de aquí. Tenemos que manipular un poquito esta función U. Recuerden que U es X de 0 y Y de 0. Y en este caso, si nosotros reemplazaríamos, sería U de 0 con Y sub 0. Así sería, ¿no? Mi WhatsApp está sonando mucho, chicos. Continuemos. Bien. A ver, fíjense que esto, ¿no vean? 0. En lugar de Y, lo voy a poner Y sub 0, para diferenciar de las otras variables. Como hemos puesto en nuestra teoría, siempre vamos a poner en la condición de borde, X sub 0 y Y sub 0, si es que las variables quedan. A este también estoy seguro que lo voy a poner así. Bien. Así lo vamos a poner a este también, ya en el otro lado. Ahora bien, lo que queremos es condiciones iniciales. Y de 0 va a ser igual a 0, lo que es este primer componente. Entonces, X de 0 igual a 0. Y de 0 va a ser igual a Y sub 0. Así lo voy a dejar, porque así está. Así está aquí. ¿No vean? Entonces, esta ecuación diferencial, o este sistema diferencial, lo voy a resolver con estas condiciones iniciales. Ese era nuestro primer paso. O si nos pongan aquí, primer paso. Vamos a resolver. Es sencillo. No se asusten. Esto es separable. Recuerden que X punto es derivada de X respecto a T. C sub 1 vamos a poner, porque va a haber dos constantes. X igual a T más 1. T es eso. Muy bien. Resolveremos todavía, luego vamos a aplicar las condiciones iniciales. Para esto voy a necesitar algo más. Voy a necesitar la solución de X. Entonces, condición inicial para aquí. Condición inicial. A ver qué condición inicial tenemos para esto. Aquí está, para X. X vale 0 y T también vale 0. Recuerden que X es lo de afuera y T es lo de adentro. ¿Verdad? Reemplazo aquí. Si reemplazo aquí, voy a tener 0 igual a 0 más C sub 1. Entonces, C sub 1 va a ser igual a 0. Eso significa que X va a ser igual a T. ¿Verdad? Ya tengo la solución. Como C sub 1 con condición inicial vale 0, entonces, ya tengo, bueno, X, la solución de X. Ahora hay que hallar la solución para Y. Por eso es que estaba pensando un poco en esta parte. Aquí necesitamos reemplazar algo. Recuerden que Y punto es la derivada de Y respecto a T. ¿Verdad? En lugar de X, ¿qué voy a reemplazar? Esto que he sacado, solución para X. ¿Qué vale X? T. Entonces, 2 T más 1. Ahora es recién separable. ¿Verdad? Ahora es recién separable. Si yo hubiera comenzado así como está, no se podía porque esto es derivada respecto a T. Y aquí es X. Nada que ver. ¿Verdad? Ahora es recién. Ya 2 T más 1. Diferencial de T. Integramos. Al momento de integral, más una constante C sub 2. Y. Igual a la integral, ya conocen. La integral de 2 T va a ser T cuadrado. Más T. La integral de 1, ¿no? Más C sub 2. Hay que hallar esta constante C sub 2. Con esta condición inicial para Y. Entonces, condición inicial. Y de 0 igual a Y sub 0. Eso significa que T vale 0. Recuerden que el valor de T es lo que está dentro y Y vale Y sub 0 nada más. Reemplácenlo. Entonces, reemplácenlo. Reemplazo aquí. Reemplazo. Y en lugar de Y, Y sub 0. Y aquí 0 y 0 porque T valen 0. Más C sub 2. Entonces, C sub 2 es igual a Y sub 0. Entonces, la solución para Y es igual a T cuadrado más T. Y en lugar de C sub 2 voy a poner Y sub 0. Estas soluciones es necesario que estén remarcados. Ya. Porque van a ser, voy a necesitar en otro lado. Va a ser útil cuando queramos anular la variable T en la otra solución que tengamos. Bien. Ahora, el segundo paso. Nos fijaremos el segundo paso. Es resolver la ecuación diferencial que tiene esta característica. Esto, recuerden que es la derivada de U respecto a T. Todo esto representa eso. Y va a ser igual a 0. Va a ser sencillo de resolver, ¿no? Y U de 0, U de 0, va a ser igual a Y sub 0. Tal como hemos indicado en nuestra teoría. Esto. Aquí está. Ahora vamos a ponerlo 0 en todo. Todo esto lo vamos a poner 0 porque es para T0. Entonces, sacamos el sistema. Derivada de U respecto a T es igual a 0. Todo esto es U vale, ¿no ve? Todo esto que tenemos en el lado izquierdo, eso es derivada de U respecto a T. Y U de 0. Está elevado al cuadrado, ¿no ve? Está elevado al cuadrado. Entonces, elevado al cuadrado. Muy bien. Tengo que resolver esta ecuación diferencial, esto. Se preguntarán cómo se resuelve. Es bastante sencillo, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver? Separando variables, si es que quieren. Tenemos derivada de U respecto a T igual a 0. Separo variables. Integro. Al momento de integrar una constante general, podemos poner un C o cualquier otra letra que represente la constante. La integral de 0 es 0. Más C. En otras palabras, U de T es igual a C. ¿Qué significa? Que tengo que hallar ahora esta constante. ¿No ve? Esa constante es necesaria que hallemos. Con esta condición inicial. Condición inicial. U de 0 igual a Y sub 0. ¿Estaba elevado al cuadrado? ¿Cómo se ocurrió? Significa que T vale 0. Es lo que está aquí adentro. Y U vale Y sub 0 elevado al cuadrado. Con esta condición inicial voy a hallar esta constante C. Yo reemplazo. Bueno, aquí aparece así, ¿no? Si reemplazar. Y eso vale Y sub 0. Y sub 0 elevado al cuadrado. En otras palabras, la constante C es Y sub 0 elevado al cuadrado. Entonces, mi solución es Y sub 0 elevado al cuadrado. Ahora hay que convertir dependiente de XY, ¿ya? Dependiente de XY. Relacionar estos dos. Y de alguna forma, en lugar de este Y sub 0, tengamos dependiente de XY, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que se puede hacer primero de estos dos? Este T que veo aquí, puedo reemplazarlo X, ¿no vea? A ver, primero lo que podemos relacionar es que de nuestra solución del sistema, la solución del sistema está así, X igual a T. Y tengo Y igual a T cuadrado más T más Y sub 0, si no me equivoco. A ver, sí, eso es, ¿no? Entonces, lo que podemos relacionar entre estos dos es que, en lugar de T, puedo reemplazar este X. ¿Qué aparecería? X cuadrado más X más Y sub 0. Reemplazando esto. T igual a X, ¿no? Ahora, si, como aparece Y sub 0 aquí, puedo despejar este Y sub 0. ¿A qué va a ser igual? ¿Estamos bien? Porque es suficiente esto pasarlo al otro lado, ¿no vea? Entonces, mi función U va a depender ya de XY. Y va a ser igual. En lugar de este Y sub 0, lo voy a reemplazar la igualdad que tiene. Y es elevado al cuadrado. Este debe estar como la respuesta. ¿Alguna duda? ¿Algo que no ha quedado bien claro? Muy bien. Si no hay dudas, mañana más vamos a tener una clase hasta esta parte yo creo que todo claro solo faltaría aplicaciones o quieren hacer otro ejercicio más nos da tiempo para otro ejercicio ahora me voy a fijar la hora si nos da tiempo ¿no? haremos un ejercicio más no estoy sacando de whatsapp no sé si los otros ejercicios están todos igualados a cero hay otros ejercicios a ver que no están igualados a cero me fijaré no sé si los otros ejercicios están igualados a cero no sé si los otros ejercicios están igualados a cero ooooh no sé si lo digo Gracias. No sé. No, no, no encuentro, chicos. A ver, de aquí uno más. Ah, me faltó algo, chicos. Mejor verificaremos. El ejercicio pedía verificar. Aquí dice clarito. Luego, verificar si la solución encontrada o la solución encontrada sea correcta. Verificar este ejercicio es, en realidad, lo que tenemos como solución es derivar respecto a X respecto a Y y reemplazar aquí y que nos dé 0 igual a 0. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Aquí tenemos la solución. ¿No lo ve? Y vamos a derivarlo respecto a X y respecto a Y. ¿Ya? Respecto a X, ¿cuánto va a ser? Saben derivar, ¿no ve? Este 2 es exponente, baja adelante, sería Y menos X cuadrado menos X. Como estoy derivando respecto a Y por la derivada de lo que está dentro o respecto a X, la derivada de lo que está dentro sería menos 2X menos 1. Esta sería la derivada respecto a X. La derivada de U respecto a Y. También este exponente va a bajar adelante y va a ser Y menos X cuadrado menos X. Se resta menos 1 en el exponente, por eso es 1 estos exponentes. Por la derivada de lo que está dentro, la derivada de lo que está dentro respecto a Y sería 1 nada más. A este no más tendríamos que derivar. Y esto tendría que ser reemplazado aquí. Derivada de U respecto a Y. X más 2X más 1. Derivada de Y respecto a, o mejor dicho, derivada de U respecto a Y. Igual a 0. Aquí tenemos que reemplazar. Donde se le estaba mostrando. En esta parte. Eso es lo que estoy copiando. Verifico. Verifico. O reemplazo. 2 por X menos, o por Y menos. X cuadrado menos X. Menos 2X menos 1. Más... Eso es la derivada de U respecto a X. Estoy reemplazando nada más. Ahora, 2X más 1 por la derivada de U respecto a Y. Aquí lo tenemos. Igual a 0. Esto tendría que salirnos 0 igual a 0. Tienen que verificar. Ahora, lo que puedo hacer es sacar un negativo de esto. Porque están los dos negativos. Si lo sacara un negativo sería menos 2. Y menos X cuadrado menos X. Y aquí quedaría 2X más 1. Y aquí va a ser más 2. 2X más 1. Y menos X cuadrado menos X. Y estos dos son iguales. Podemos simplificarlos. ¿No ven? Y D verifica que 0 es igual a 0. Entonces verifica esa igualdad a 0. Bien. Eso sería en respecto a la verificación. A ver, chicos. Cualquier duda me van a decir. Porque la hora se nos ha ido. Mañana aplicaciones. Ya. El tema de aplicaciones. Cualquier duda, chicos. En el grupo me escriben nomás. O a mi número personal. Les voy a estar guiando. Tienen. A ver, buscaré más ejercicio de esta parte. Porque los otros son similares. Porque es. Mira, es lo mismo. Solo que aquí hay cuadrado nada más. Pero seguramente de aquí les va a salir solución para X igual a. O para X igual a T. Y ese T van a reemplazar. Y va a ser lo mismo. Ya, o sea, no veo tanta diferencia. Y el último debe ser lo mismo. Mira, esto solo cambia. Aquí van a tener solución para Y igual a T. Y aquí lo van a reemplazar. Y es muy similar. Así que. Resuelvan, chicos. Estos dos ejercicios que falta. Les voy a mandar. A ver, voy a buscar otros ejercicios más. Si es que encuentro. Había otros ejercicios que aquí no siempre era cero. Ya. En todos está cero. ¿No ven? Si no me equivoco era T o U al cuadrado. Algo así. No recuerdo bien. Pero aquí había una función. Bien. Bien. ¿Quedaremos aquí?